Una garantía económica de 300 mil pesos, visita periódica e impedimento de salida fue la medida de cohesión impuesta ayer contra el chofer de transporte público por haber golpeado al coronel de la Policía Nacional. Hoy, Ciudadanos ofrecen su parecer sobre esta medida. Sí, estamos de acuerdo. Debieron castigar al coronel también, porque él fue el que inició el problema. ¿Estoy de acuerdo? ¿Hay gente que se acuerda? No estoy de acuerdo. Bajo ningún contexto, porque desde un punto de vista lo hicieron mal, parte del coronel. ¿Hay los soldados sin ninguna medida? ¿Por qué es lo que hizo que se defendió? Que es demasiado, 300 mil pesos, para eso hay que ponerlo en la medida mejor. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.